Música Desde nuestra propuesta a la representación del Consejo Superior Universitario queremos hacer un énfasis en la participación democrática de todos los estamentos para la universidad pedagógica. En ese sentido proponemos un ejercicio de presupuestos participativos que se enmarcan en dos caminos. Por un lado en la construcción de escenarios de diálogo y socialización del presupuesto con el que contamos actualmente para la universidad. Escenario que va a posibilitar entender que estamos administrando la miseria y por tanto tenemos que exigirle al gobierno que pague la deuda histórica que tiene con las universidades públicas y concretamente con la UPN que es de 3.700 millones de pesos. Y el segundo camino es en la construcción de propuestas desde las y los estudiantes que sean financiadas y que tengan incidencia en la universidad. Teniendo en cuenta la proyección social que debe tener la educadora de educadores proponemos la construcción de unos pre-ICFES universitarios que sean desarrollados por los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional enmarcados en otra de las propuestas que es los consejos de bienestar y todo el programa hace que desarrolle bienestar universitario. Todos UPN un sueño colectivo UPN un sueño colectivo UPN un sueño colectivo